Música ¿Alguien había un esposo que estaban enredados y no sabían cómo expresarse? Sí Como la mayoría, a mí también lo hacía A ver, nos cuesta bastante expresarnos con palabras, pero después vamos a encontrar otras cosas Pero primero, ¿qué es el que expresarse? La mano Expresarte es hacerle entender a la otra persona tus sentimientos, pensamientos, ideas y opiniones La mano más fácil de hacerlo es hablarlo, pero a veces me resulta más difícil de lo que parece Hay muchísimas formas de hacerlo, ya sea haciendo el deporte que te apasiona, escribiendo, cantando mediante el arte O como yo lo hago, bailando Desde muy chica se baila, desde los cinco pasos específicos Empecé a hacer clave y me encantó Después, como la zona de la vida, dejé, pero siempre en todo lugar Es una tónica que se me agarró en mi vida, las cuales me encantaron Pero mi mano, en su vida, se siente cuando baila Cuando baila siento que estoy en un grado activo, muy grande En un día soledad, completamente sola Bailando, siendo feliz y siendo libre Cuando baila me olvido de todos los problemas No importa cuánto sea, me siento mejor, más feliz y más completa Cuando era una chica, bailaba por negociar y simplemente porque me gustaba Pero con el tiempo, me di cuenta que se volvió como un lugar para mí y mi lugar seguro Donde puedo ser yo y expresarme en mi vida Algunos amigos pasó, que se preguntaron ¿Qué pasaría si nadie en este mundo se expresara? ¿O qué siente una persona que no sabe cómo expresarse? La verdad que yo sí la pregunté Investigué y aparecía que una persona que no sabe cómo expresarse Es posible que tenga un trastorno llamado la existencia Pero ahí yo no quiero saber psicológico ¿Qué siente una persona que no sabe cómo expresarse? Yo siento que esa persona debería sentir vacío Sin alguna cuestión, muy aburrido Y si nadie supiera expresarse en este mundo Si nadie supiera expresarse en este mundo Siento como que cada uno viviría en su propio estado Sin saber lo que le pasa a la otra persona Y sin saber lo que le pasa a uno mismo Lo que quiero que entiendan con este ejemplo Es que siempre van a tener una mejor forma de expresión Que en algunos casos es difícil encontrar Pero les aseguro que se pueden ver Con esta charla les propongo Que intenten descubrir cuál es su manera de expresarse Y así permitirse a ustedes mismos Disfrutar de ese hermoso prado Cuando se sientan felices con precios y vices Muchas gracias